No tengo palabras para expresar y en realidad es que está bien No es importante que alguien me escuche sino escuchar lo que dices tú Háblame oh Dios, envuelve mi ser lavando mis ojos y ver tu majestad estar quieto y saber que tú estás aquí por favor muéstrame tu santidad Háblame oh Dios Hoy me encuentro muy cerca de ti en silencio y en adoración Mi necesidad es estar aquí en silencio escucharé tu voz Háblame oh Dios envuelve mi ser lavando mis ojos y ver tu majestad estar quieto y saber que tú estás aquí por favor muéstrame tu santidad tu santidad Háblame oh Dios envuelve mi ser lavando mis ojos y ver lavando mis ojos y ver tu majestad estar quieto y saber estar quieto y saber que tú estás aquí por favor muéstrame tu santidad no tengo palabras para expresar y en realidad es que está bien no tengo palabras para expresar